Sí, hola mis queridos cracks de G7, ¿cómo están? Y estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, este es el nuevo Motorola Moto G20 Cracks, en la cual vamos a hacer su respectivo unboxing Es un dispositivo como Motorola ha disfrutado recientemente hace muy poco Entonces cracks, vamos a pasar a ver cómo es este dispositivo Entonces, sin desgracia más, vamos a comenzar Y entonces, muy bien, vamos a darle primero su primera impresión Ok, esto ya para no sacar en este, ya lo corté hace un momento Y entonces cracks, ya tenemos aquí al dispositivo esto cracks Ok, déjenme visualizarlo en este caso Ok, ya tenemos aquí al dispositivo La cámara, como nos dice la cámara principal, es de 48 megapíxeles Como podemos ver ya de primera impresión Y también lo que tenemos aquí son la pantalla de 6.5 pulgadas Y la batería cracks, es lo que se agradece a Motorola Que tenemos una batería de 5000 mAh Ok, déjenme retirarlo esto En este caso también se agradece que incluya cracks con este case Incluye ya con este case, así cuando lo compras Entonces, vamos a dejarlo un poquito para este lado ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, déjenme abrirlo Por aquí tenemos, como siempre, pues la tarjetita y todo ello ¿Qué más tenemos por aquí? Igual, aquí tenemos al pinchito para, bueno Como dirían los telonautas, su pinchito Y entonces, ok, es la herramienta básicamente para retirar la tarjeta Sin una memoria de cart Y aquí tenemos más instrucciones Aquí tenemos el cargador Que en este caso cracks Wow, aquí ya Motorola nos especifica con letras grandes No sé si se puede visualizar, dice el número 10 Que son de 10 watts Entonces, ok Es un cargador, no se puede decir que es de carga rápida Es un cargador básico Porque ya en el mercado tenemos cargadores de 15, 20 hasta 25 Incluso mucho más Pero que en este caso nada más es de 10 Muy bien, aquí también tenemos al cable que es de tipo A a tipo C Aquí está, aquí lo tenemos Ok, déjenme esto retirarlo un poquito Y ya está Ahí se puede visualizar tipo C y tipo A Y entonces, esto lo voy a poner por un costadito ¿Qué más tenemos por aquí? Ya al parecer no tenemos nada Esto lo voy a colocar por aquí por un costado Y hemos revisado esto Auriculares, en este caso, no nos incluye cracks, ¿sale? Pero se agradece que nos incluya un case por lo menos Y también, bueno, el pinchito es sí o sí que viene Y entonces vamos a retirarlo esto rápidamente Muy bien, ahora sí vamos a pasar a encenderlo Yo creo que al parecer muy bien Mientras va encendiendo Vamos a estar viendo algunos lados que tiene el dispositivo Por este lado, por el lado izquierdo Tenemos para la bandeja de la tarjeta SIM Y la memoria SD card por este lado Y por el lado derecho tenemos a los botones de encendido Botón de volumen abajo y arriba Y al botón para el acceso directo Si no me imagino, es el asistente de Google Y ok, por la parte inferior, cracks Tenemos aquí al micrófono Por este lado tenemos a la entrada de cargador O cable de datos Bueno, en la entrada de USB-C Y por este lado tenemos el altavoz Ok, por la parte de arriba tenemos el jack para auriculares Muy bien, cracks Ok, ya está aquí Vamos a iniciarlo Déjame iniciarlo un momento Y entonces ya vuelvo, ¿sale? Y muy bien, ya está Ahora, cracks Esto, aquí tenemos el sistema Vamos a pasar a ver con qué es que nos viene de inicio Básicamente con qué sistema de Android Con qué versión de Android, perdón Vamos a ver aquí en acerca del teléfono Es lo que revisamos casi siempre Y aquí está la versión que nos incluye inicialmente de Android Es con la versión de Android 11 Y entonces, wow No está nada mal Al contrario, está muy muy bien Ya que hasta la actualidad es la última versión de Android Que tenemos por ahora Y cracks, vamos a empezar a ver cuánto de memoria es que tenemos En esta versión Para empezar Déjenme revisarlo aquí en la caja Si no me equivoco Aquí en la caja ya tenemos Esta es la versión de 4 GB de RAM Con 64 GB de almacenamiento Pero vamos a ver cuánto de espacio tiene el dispositivo Para nosotros poder utilizarlo Déjenme retroceder un momento Y está aquí Ok, aquí está cracks Básicamente, según el dispositivo Nos dice que tenemos Ok, libre Ok, esto es lo que tenemos Al parecer tenemos 12 GB en uso Me parece un poquito bastante Ya que este dispositivo de Motorola No tiene ninguna capa de personalización Ya que, obviamente, aquí tenemos nada más las aplicaciones de Google Entonces me parece un poquito alto Pero bueno, tenemos 12 GB de espacio ya utilizados El resto, obviamente, es para poder utilizarlo Como ya dije, son 64 GB en este caso de almacenamiento Y también, cracks Vamos a ver cómo es que cambia el color Cuando muchos lo compran Es este color Sí se puede visualizar en la cámara perfectamente Pero también decirles Que como que esto lo opaca un poquito Este case La verdad no sé si muchos lo quieran utilizar Y también no sé si se puede ver muy bien en la cámara Porque al retirarlo, cracks Esto es como que, no sé Cambia de color Y es un poquito Se ve un poquito Se ve bastante bien Muy bien, cracks Vamos a pasar a revisar la cámara Entonces, básicamente De primera impresión Con algunos detallitos Algunos colores Ya como lo podrán ver Pero por ahora no vamos a entrar en profundidad Nada más es una primera impresión Ya vamos a ver todo esto en el review Al parecer tiene cámara Con distintos modos Pero, como ya dije Eso lo vamos a ir viendo Ya en el review El diseño, para empezar Es algo así Si no me equivoco Esto es un lector de huellas Claro que sí Que lleva aquí en la parte trasera Y ok, cracks Entonces, esto es el diseño Y el unboxing De este dispositivo Es lo que básicamente Podemos darle a conocer Por ahora Próximamente Ya estaremos teniendo más detalles Ya en el review Sobre la cámara Sobre qué tanto Podría aguantarnos Este dispositivo Para su uso normal O personal Entonces, lo que sí se agradece De este dispositivo En conclusión Sería la batería Que como ya dije Hace un momento Es de 5000 mAh Y para esta gama No está nada mal Está al contrario Muy bien Y entonces, crack Eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Si así sabes Que puedes indicarlo Déjanos aquí abajito A tu like Suscríbete Activa la campanita Entonces, yo me despido Nos vemos en el próximo video Bye